Buenos días, buenos días, mis queridos suscriptores de Henry el Chino, aquí estamos ya en la sala de belleza donde me van a hacer mi pelo, me lo van a alisar, así es que aquí les va la dirección y todo lo demás de información, la señorita o señora que me está ahorita arreglando mi cabello. Nos encontramos en la 25 Avenida Norte y 27 Calle Poniente, exactamente la calle entre Edificios Morados y Hospital Blue, frente al Shopping Center. Así es que ella es hija de una gran amiga mía, ustedes ya la conocen, Jessica Sandoval, así es que ahí estamos, vean, el videito pues les va a enseñar todas las instalaciones para que se vengan, se vengan a hacer su cabellito, sus uñas, su todo lo que aquí les va a ofrecer ella, vean. A un precio razonable, así es que búsquenla, búsquenla por favor y ya van a ver el proceso que ella me va a hacer a mí y cómo voy a quedar Lucy Callejas. Nos pueden encontrar en Instagram como blanestudio.sb y en Facebook. Así es que ya ahí dijo ella donde la pueden encontrar, es una persona muy querida por todas las personas que vienen aquí, verdad, así es que búsquenla, búsquenla y háganse sus uñas de las manos, de los pies, vénganse a arreglar su cabellito, vénganse a arreglar cejas, pestañas, lo que quieran ahí, mi amiga les va ahí a atender a, ¿de qué horas a qué horas? De nueve de la mañana a seis de la tarde de lunes a sábado. Ahí está, ahí está diciendo a qué hora, verdad, así es que ahí vamos a ver todo el proceso y ahorita ya empezó ella ya con mi cabello, vean, dentro del foco, este, va a empezar ya con el proceso y el material de él alisado, vean. Sí, así es que ahí vean qué bonitas están las instalaciones, todo eso y yo estoy contenta porque este día voy a quedar bonita más de lo que soy, vean. Mentira, mentira, ya saben ustedes, vean, que hay que sonreír ya que la sonrisa es algo muy saludable, se lo garantizo y es de hecho todo.